Música Con el aforo de ley, el circuito 12 del territorio indígena Cavagra realizó su tradicional fiesta cultural anual, reafirmando su esencia ancestral llena de riqueza histórica heredada por los mayores y mayoras del territorio. Se llevó a cabo otra edición más de C. Bribres, Enrique Cavacol. La organización enfocó su esfuerzo en desarrollar esta edición de manera virtual. Así que en los próximos días usted podrá disfrutar en la comodidad de su hogar del Festival Cultural Indígena Cavacol 2020. A la cita se hizo presente el alcalde de Buenos Aires, José Rojas, autoridades del Ministerio de Educación Pública y varios invitados especiales, como el dedicado en este caso, el mayor Abelino Granda Ortiz. Como les mencioné anteriormente, Don Abelino nació el 31 de julio de 1966. Es indígena, Bribri del Can, Dibugua, hijo de uno de los últimos suquias de nuestro territorio, que era Don Manuel Granda. El chiquito me dijo que yo voy con usted, entonces le digo voy, vámonos. Entonces yo me siento muy agradecido, ahí están los compañeros, todos los que me conocen, todos somos conocidos, y somos amigos, somos vecinos y me siento muy contento con esto. Aunque estas fiestas culturales que se hacían hoy no es como la que se hacía antes, porque ya nos estresamos mucho, porque ya eso es la extinción por la enfermedad. Pero no importa, estamos en el chiquito, porque hay un chiquito, porque hay un chiquito, porque hay un chiquito, como es muerte, así, que uno lo vea, ¿no? Porque hay un chiquito. Pero yo hoy, esta mañana, yo le agradezco a usted, porque aquí estamos, aquí están los compañeros, que muchísimos años nos conocemos desde chiquitos, de joven. ¿Cuántas veces no me hizo brincar cuando yo era nuevo, bailando, haciendo? Gracias a Dios que hoy estoy aquí, lo veo aquí, lo veo de salud y lo veo completamente. De esta manera se celebró una vez más el Festival Cultural.